Tú llegaste así de la nada Mariposas en tu pelo Levitando sobre el suelo Así eres tú Tan inesperada La que inspira todos mis versos Le hiciste un giro a mi universo Y me fui en un viaje Sin maletas, sin pasas Que yo que andaba Siempre oyéndole al amor Tú me delatas Por ti se me nota Que ya no quiero nada Que no sea tu boca Tú me delatas Por ti se me nota Que quiero una noche entera Y despertar sin ropa Yo la vi, dije Ave María Me la llevo pa' Andalucía Ruego que algo pase entre tú y yo Tengo más de una fantasía Mirando su fotografía Ruego que algo pase entre tú y yo Y me pongo romántico Y me pongo romántico Tú me quitas lo tímido Y es que tú me causas un efecto químico Estoy en automático Amante de tu físico Esto es una declaración De lo que hay en un viaje Y es que tú me delatas Por ti se me nota Que ya no quiero nada Que ya no quiero nada Que él no sea tu boca Y es que tú me delatas Por ti se me nota Que quiero una noche entera Y despertar sin ropa Yo te vi, dije Ave María Me la llevo pa' Andalucía Ruego que algo pase entre tú y yo Tengo más de una fantasía Tengo más de una fantasía Mirando su fotografía Ruego que algo pase entre tú y yo Tú me delatas Por ti se me nota Que ya no quiero nada Que él no sea tu boca Tú me delatas Por ti se me nota Que quiero una noche entera Y despertar sin ropa Oh, no Na, 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 na Na, 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 na Tengo más de una noche entera